Bueno, fue un alegato respecto a su inocencia, lo cual está desesperable, cualquier persona en su situación debería haber hecho lo mismo, defenderse, por supuesto no le creímos nada. Primero porque obviamente negó toda vinculación con la corrupción y segundo porque nos habló de una situación, un escenario argentino en materia de inversiones, de rutas, de caminos, de obras que no se hicieron, digamos, cuando ya, no solo los que transitamos la Argentina o la provincia de Santa Fe nos damos cuenta de los enormes problemas de infraestructura que existen, sino también de muchas obras que el gobierno decía que las hacía, el gobierno anterior y no las hacía. Hoy las licitaciones para que la gente lo entienda salen 40% por debajo del precio, del costo de las obras que la que hacía el kirchnerismo. Esta me parece que es la gran diferencia. Ese otro 40% que falta es el motivo por el cual hoy queremos que Julio De Vido deje la Cámara de Diputados. Se llevó adelante ciertas transformaciones en la comisión que usted preside, que tiene que ver con la obra pública, que tiene que ver con lo que se está discutiendo el tema PYME. Si bien De Vido habló de su gestión y el gobierno hoy habla de su gestión, ¿usted cree que con estas reformas que se llevaron adelante a partir de las iniciativas de su comisión van a ser posible? Sí, yo creo que ha habido una mejora muy grande en materia de obra pública que tiene que ver con transparencia en las licitaciones, que tiene que ver con que hoy ya no se cobran los pliegos para que cualquiera pueda participar y eso ha abaratado tremendamente el costo de la obra pública, ha disminuido la cartelización de los proveedores de obra pública y eso explica que las obras que nos cuestan entre 30 y 40% más baratas de las que hacía el kirchnerismo, que además las hacemos, las empezamos y las terminamos. Esto me parece una gran diferencia que se está viendo que con la misma planta que el kirchnerismo estamos haciendo el doble o el triple lo que se hacía antes. ¿Pero ahora la ley de compra nacional? Sí, yo creo que la ley de compra nacional tiene bastante consenso, estamos muy cerca de lograrlo. Es una ley que protege a la industria, que le da una protección adicional. No se modificó la política del 2001, ahora el kirchnerismo por supuesto está muy apurado en mejorarla, pero es una propuesta de nuestro gobierno, el Ministerio de la Producción, que creo que está andando muy bien y ya debemos ponernos de acuerdo, pero ya estamos muy cerca de lograr un dictamen junto con la comisión que preside Siliotov de Obras Públicas. Gracias. 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 Gracias.